Muchas gracias Pedro, así es, usted con esa energía como siempre, ese positivismo que lo caracteriza. Bienvenidos amigos a nuestro compendio informativo de todo lo que ha sido en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Les tengo un compendio para mantenerlos al día. Veamos. Aunque en algunas entidades como Nueva York parece que el invierno no está presente, las tormentas de la temporada impactan de algún modo. Un medio local alertó de una tormenta de nieve que ya afecta a la zona central del país, principalmente en la zona de las montañas rocosas en Colorado, pero avanzará hacia el este impactando a varias entidades con lluvia, agua, nieve, hielo o nieve. Agrega que el clima está cambiando constantemente, por lo que las proyecciones de nieve pueden modificarse conforme avance la semana. En algunos puntos ya se reportan nevadas como el aeropuerto internacional de Salt Lake City con 5 pulgadas y el cierre de vialidades interestatales. Por ahora, las ciudades bajo una advertencia de tormenta invernal incluyen Salt Lake City, Chayans, Wyoming y Denver. A partir del miércoles, los efectos serán más hacia el noroeste y este en entidades como Illinois, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania, la región de Nueva Inglaterra, el norte de Nueva York y algunas zonas de Nueva Jersey. Los neoyorquinos experimentarán más lluvias y días con climas casi primaverales, pero los meteorólogos no descartan cambios en los siguientes días. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que de 12 neoyorquinos a quienes se les tomó pruebas para determinar si eran portadores de coronavirus, 11 resultaron negativos. El informe del Ejecutivo es una actualización sobre el monitoreo a nivel estatal de la crisis sanitaria que se desató en China. Hasta ahora, una persona tiene el coronavirus aquí en la ciudad de Nueva York, pero aún está en fase de pruebas, insistió el gobernador y agregó que las pruebas fueron enviadas a los centros para el control y la prevención de enfermedades para su análisis y está a la espera de los resultados. Asimismo, dijo que no hay nuevos casos confirmados de coronavirus en el estado de Nueva York. El gobierno federal declaró una acción de emergencia de salud, la cual está siendo implementada por el Departamento de Salud del Estado y por la autoridad portuaria. En cuanto al aeropuerto John F. Kennedy, la situación está a cargo de Rick Cotton, el director ejecutivo de la autoridad portuaria, y el doctor Howard Zucker, el comisionado del Departamento de Salud del Estado. Los vuelos sin escalas desde China continental solo podrán aterrizar en siete aeropuertos y el John F. Kennedy es uno de esos terminales. La autoridad reveló que estaban programados dos vuelos sin escalas desde China continental para aterrizar en el aeropuerto Kennedy, pero ambos vuelos fueron cancelados. Además, el gobernador anunció que los neoyorquinos pueden llamar a una línea directa al 1-888-364-3065, 1-888-364-3065, donde los expertos del Departamento de Salud estarán disponibles para responder preguntas sobre el nuevo coronavirus. En el estado de Nueva York, desde que comenzó la temporada de gripe, se han reportado más de 70.000 casos de gripe. Lamentablemente, también hemos tenido cuatro muertes pediátricas durante ese tiempo, declaró el doctor Zucker. Y continuando con el coronavirus, ante el incremento de casos en los Estados Unidos y el aumento de las alertas a nivel mundial, el Departamento de Seguridad Nacional implementó nuevas restricciones en vuelos del extranjero al país con una mayor vigilancia a personas que hayan visitado China sin importar su origen. La alerta agrega que los ciudadanos extranjeros que no sean familiares directos de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o de la tripulación de vuelo y que hayan viajado a China dentro de los 14 días posteriores a su llegada, se les negará la entrada a los Estados Unidos. En una orden dada a conocer por el secretario interino de la agencia, Chad Wolf, se dirigirá la llegada de ciudadanos estadounidenses que han viajado a China dentro de los 14 días de su llegada a uno de los siete aeropuertos donde hay revisiones médicas. Esta acción es una nueva bandera de alerta del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Seguridad del Transporte que ha coordinado esfuerzos con los centros para el control y la prevención de enfermedades. Actualmente hay ocho casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, mientras a nivel mundial las detecciones alcanza a 14.300 personas, además de 305 personas muertas. El personal de inmigración y protección fronteriza y las compañías aéreas se coordinan para identificar a los pasajeros que califican a las nuevas disposiciones antes de que aborden sus vuelos hacia Estados Unidos. Dominicanos residentes en Nueva York que se benefician de ayudas públicas del gobierno de los Estados Unidos, entre ellas cupones de comida, apoyo de vivienda, asistencia de alquiler, vivienda subsidiada, Medicaid y parte de Medicare, se sienten preocupados por la decisión tomada por la Suprema Corte sobre la carga pública. Los quisqueyanos, no queriendo identificarse porque son beneficiarios de las mismas, indican que están en procesos de pedir a sus hijos, padres y esposos, y la Suprema Corte levantó una orden judicial a nivel nacional, dando luz verde a la administración del presidente Donald Trump para que las autoridades de inmigración determinen si un extranjero que solicita residencia permanente es inadmisible a territorio estadounidense. Inmigración actuará bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y determinará quién puede ser considerado dependiente del gobierno y, por lo tanto, negarle a obtener la residencia permanente y otras visas. El nuevo sistema para pagar en el subway de la Gran Manzana, conocido como OVNI, el cual reemplazará las tarjetas MetroCard, será expandido este mes a por lo menos 37 estaciones en el Bronx, anunció la Autoridad Metropolitana de Transporte. OVNI, que significa One Metro New York y que comenzó a aprobarse desde mayo del año pasado, se espera esté funcionando por completo en todo el sistema de trenes subterráneos y autobuses en el 2023. Con esta nueva expansión, ya la línea del tren 6 contará en su totalidad con las pantallas lectoras de OVNI. Además, OVNI será instalado en las líneas 2 y 5 al norte de la estación Tear Avenue 149 Street, lo que significará que más de la mitad de las estaciones del subway en el condado de La Salsa contarán con la tecnología Take & Pay para finales de febrero, ya que desde el año pasado las líneas 1 y 4 también fueron actualizadas. Muchas gracias por su sintonía, me esperan mañana a la misma hora que les tendré mucho más informaciones. Yo soy Vanessa Vázquez, vuelvo contigo al estudio.